Ahora sí va a presentar a nuestra próxima entrevista a Do... Va, entrevistado a Do Columna, no sabemos por ahora porque... Pero ya tú has estado en posselecciones, tenemos al politólogo Damián Gómez para analizar lo que fue la marcha universitaria, su historia como universitario y también un poco el contar todos estos meses del gobierno de Miley. ¿Cómo andas, Damián? Muy bien, primero que nada, ojalá que sea Columna. Vamos, vamos por la Columna, Damián. Ojalá, al objetivo. Contanos, Damián, un poquito lo que te decía recién Pancho, ¿qué te pareció la marcha del 23 y cuáles fueron las consecuencias? Ok, bueno, en primera instancia yo creo que la primera respuesta que atino a decir tiene que ver con algo que me toca un poco más personalmente y que es algo justamente que toca una fibra íntima. Yo siendo primera generación universitaria, en mi familia, la primera generación justamente que pudo terminar y efectivamente poder tener una carrera universitaria, sinceramente me tocó un lado mucho más sentimental. Por ende, desde la primera opinión que podría decir es que lo multitudinario de la marcha y lo masivo de esa movilización no es más que en mi casa poder generar un orgullo sobre los pares de los cuales somos los que fuimos de generación universitaria. Pero esto es algo más personal. Después sí tengo una opinión mucho más, ¿qué podría decir? Objetivo, sinceramente no puedo ser objetivo en esto, pero sí que la verdad que supongo, entiendo, que fue una movilización sin precedentes. Aquella marcha contra el 2x1, que también fue una movilización masiva, creo que se compara por el término de movilización a esa marcha. Pero que obviamente que el lema, lo que es, lo que movió la marcha termina siendo mucho más fuerte y mucho más poderoso de lo que todos teníamos creídos en una primera instancia, porque realmente, bueno, vale aclarar que fui a la movilización, por lo que les dije, por la cuestión personal también, y que realmente no había creído que podía haber algo tan heterogéneo, pero con un lema tan claro, ¿no? Que es una demostración, por así decirlo, de que hay ciertas, en Argentina siguen habiendo ciertas vacas sagradas, que en este caso desde el lado del oficialismo, del lado del presidente Javier Miley, no se pueden tocar, ajustar o no se pueden acomodar y solamente no se puede tomar como número todo. Y que creo que realmente en este caso la movilización dejó en claro eso. Lo que quiero decir con vacas sagradas es que justamente es una de las, supongo que luchas que fueron conquistadas en Argentina y que van a quedar en historia, como son los derechos humanos, también son la educación pública y en este caso, mucho más específico, la universidad pública como aquel eje equitativo en el cual pudimos acceder y que realmente, bueno, es una conquista de la sociedad, que no hay que meterse demasiado con eso. Eso en primera instancia, ¿no? Seguro. ¿Vos crees, bueno, lo que contestan ellos permanentemente es que hay que auditar? ¿Vos conocés cómo es el tema de las auditorías en las universidades públicas, no? Sí, a ver, eso es algo que yo a veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué piensan o por qué dicen eso? Porque las universidades se auditan, o sea, no es algo que no existe. La Auditoría General de la Nación es la que se encarga de auditar todas las universidades nacionales públicas. Por ende, esto es una práctica que ya existe, y la Auditoría General de la Nación es un organismo tanto autónomo y, déjenme confirmar esto, pero creo que sí es autárquico también. Por ende, no corresponde a una lógica que tenga que ver con oficialismo o sus oposiciones. Es un organismo que funciona y funciona hasta ese momento y que audita. Es una lógica que el presidente es opositor. Claro, que corresponde al Congreso y el presidente tiene que ser opositor. Tenés razón, Fran. Entonces, es algo que ya está pasando. A ver, ahora que a vos, que estás en el gobierno, no te guste, creo que me parece que es... ¿Cómo sería? Por no decir iluso de su parte, ¿no? O iluso, por lo menos, de la parte del gobierno, de no entender que... Es una práctica que sí, que efectivamente es audita. Y no hay nada que... A ver, no hay nada que reclamar respecto de eso. No hay nada que entender. No todo puede entrar en la misma bolsa. Y no porque tu posición ideológica sea que el Estado y todo lo que tiene que ver con el Estado sea una basura o todo lo que tiene que ver con el Estado sea algo que sea corrupto o disfuncional, no significa que todo sea así porque lo estás viendo todo de tu fito y de tu cosmovisión. Si las universidades terminan siendo lo que terminan siendo gracias a la sociedad y gracias a todo un proceso histórico de capacidades aprendidas institucionalmente que lograron que justamente la universidad sea ese eje que todos sabemos que es. Y entonces, si las universidades se auditan, ¿quién más quiere que se audite? ¿Quiere que se sobreaudite? ¿Que se audite lo auditado? Realmente es muy confuso también. Ellos lo que reclaman es que se sobrepolitiza la universidad. Pero ahí salen los grandes dirigentes políticos a la postre, Gami. Sí, exactamente, pero a ver. La universidad, o por lo menos, déjame pensarlo de este modo. Primero, la universidad es un eje que te forma un sentido crítico. Y no solo que te forma como persona un sentido crítico, sino que también te ayuda a crear una identidad, ¿no? ¿Sí, vos? Sí. A ver, ¿cómo lo puedo explicar también para que no parezca medio rancio, medio violento, quería decir? Si vos tenés más de 20 años o tenés 30 años y tenés miedo de que te adoctrinen, significa que justamente no estás pudiendo formar un sentido crítico. Y la universidad lo primero que te enseña, te lo digo, a ver, desde mi caso, que yo estudié en la Universidad de La Matanta, la universidad en primera instancia te enseña a formar un sentido crítico. Después que adentro haya política, haya militancia, no significa que sea una cuestión negativa. Significa que como existe en la sociedad, si la universidad también te presenta y te prepara para poder generar un personaje, una identidad en la sociedad, en la sociedad también existe la política. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Si al fin y al cabo funcionás y aprendés bajo una estructura de cómo son ciertas instituciones. Como por ejemplo, ya sea desde el centro de estudiantes, desde la militancia y de cualquier cosa. No es un eje negativo, ni tampoco es un eje que te rompe la formación de un sentido crítico. Pero el problema, lo que yo estoy viendo, es que el problema no, es como que uva centrista, ¿no? Como que ellos forman una pelea o una guerra ideológica con la uva, por una cuestión, vale aclarar que encima la uva en concepción es liberal, por así decirlo, porque fue creada en base a una concepción liberal, pero más allá de eso, es como que las demás universidades también tienen otro funcionamiento, cada una tiene su particularidad en temas de militancia, en formación y demás. Pero entonces yo no lo veo como algo negativo. Yo tampoco iba a hablar por mí mismo, pero bueno, como es una opinión también personal, lo digo. En mi caso yo nunca lo viví así, y por ejemplo la Universidad de la Matanza tenía otra, tenía esa dinámica, y vos tenías ahí, tenías militancia, tenías partidos políticos, todo, y que cada uno presentaba una plataforma, presentaba algo, y vos ahí de última aprendías a lo que era una votación, aprendías a lo que era generar o armar proyectos y demás. Nunca fue algo negativo, por lo menos personalmente lo digo, ¿eh? Y tampoco creo que sea algo que a nivel nacional impactó tanto, porque incluso muchos funcionarios, desde, ¿cómo es el adoctrinamiento si muchos funcionarios del gobierno de Miley también salieron de Universidad Pública? Entonces, la contradicción es grande. Sí. Tami, ¿cómo evaluás estos meses? Porque nosotros hablamos justamente antes de las elecciones, ¿cómo evaluás estos meses de Javier Miley como presidente, más que su medida económica, su comportamiento político? Sí, yo creo igualmente que no puedo explicar una, o no puedo entender una sin entender la otra. Obviamente, sin adentrarme en la performance económica o de política económica, sí es verdad que el fanatismo por la estabilización de la macro también terminó rompiendo, yo creo que terminó rompiendo una base o una estructura de trabajo y de salario que realmente si vos tenés que cerrar los números, pero bueno, tiene que cerrar con una sociedad que no se te prenda fuego. Y eso se condice también con la performance política. En este caso, bueno, justo ahora estaba viendo lo último que habló, no pude adentrarme muy bien, pero acá, en la última conferencia en la cual estuvo, que también estuvo la calle Poe, que también estuvo Macri y todo eso, que fue como una gran reunión. Ayer, ¿no? Fue, sí, hoy estaba viendo un par de clips, no pude verlo todo, lamentablemente, por tiempo, pero estoy viendo que siento que se está convirtiendo, a ver, desde cómo habla Milley, desde cómo expone su política, según él, exitosa todo, estoy viendo como una especie de algoritmo de Yrigoyen, o de Twitter de Yrigoyen, en el cual pareciera como que le están diciendo que realmente los números nos están cerrando con la sociedad adentro y que realmente están funcionando las instituciones cuando claramente no, o por lo menos desde el territorio y desde la sociedad, no se refleja eso. No solo te lo digo por la suba de los servicios e incluso por la suba de impuestos, algo que me parece una contradicción, que un libertario que quiere borrar los impuestos suba los impuestos de los servicios, pero bueno, tenemos otra contradicción más. Pero lo que sí estoy viendo es que, en tanto instituciones y en tanto, en performance políticas, pareciera que Milley está en una burbuja, está metido, repito, en un Twitter o un algoritmo de Yrigoyen que, no sé, no está dejando ver una realidad que realmente la pérdida adquisitiva y de poder salarial realmente es algo que cuando la gente tiene una ladera más vacía que en periodos anteriores o que en años anteriores, realmente el problema ya deja de importar si cierran los números de la macro, si la performan política, si cerrar, si despedir gente, si todo lo demás, que ya sabemos qué hizo y qué va a seguir haciendo. Realmente el balance es negativo. A ver, claramente te lo voy a decir desde una opinión y una análisis es negativo. Termina quedando Macri como un gran estratega político y también un poco, también lo vi un poco enojado en los gestos anoche. Eso era otra cosa que estaba viendo. Yo, en una primera instancia, o sea, en un primer momento o hace un par de meses, la respuesta más rápida o más contundente que te diría es, sí, o sea, realmente Macri supo armar, supo generar un lobby para armar una plataforma política en la cual él pudiera seguir conservando una gran porción del poder y a su vez también poder manejar ciertos hilos de gobernabilidad en la parte oficialista, ¿no? Y sí, hace un par de meses hubiera sido más contundente. Hoy, sinceramente, veo que probablemente hay más chispazos que otra cosa, por lo menos en noticias que estuve viendo o esa forma también como vos decís ese enojo manifiesto que tenía, hablando, sin adentrarme demasiado y sin tampoco entrar en una idea de chumerío político barato, sí es verdad que podría llegar a ver que hay ciertos roces, que los roces que hay dentro de toda la estructura de la libertad avanza, que tenemos Millet, Victoria Villarroel, Karina Millet y demás, también entra Macri un poco en esa interna, de que también supongo que él no está no está pudiendo consolidar esa plataforma política dentro del esquema de Millet y a su vez o sea, podemos ver que Macri está haciendo otras cosas en otros ámbitos, pero que están un poco, que si bien hay cosas que tienen que ver con la política o que tienen que ver de alguna forma indirectamente con la política o por ejemplo quedarse con la AFA como por ejemplo las cosas que están pasando en FIFA, como por ejemplo ciertos negocios en lo que tiene que ver con las sociedades anónimas y demás, tiene que ver con fútbol, tampoco estoy viendo una relevancia dentro de la estructura y tampoco dentro del mismo pro, podríamos decirlo, un pro que ya está roto, ni siquiera dentro nos parece que se entrecorta, no sé si se cortó del todo, a ver si podemos comunicarnos otra vez con... se cortó, lo llamamos otra vez a ver si si vamos a hacer el cierre, este... porque bueno, quedó justo y cortado. Sí, sí, justamente, bueno, estábamos hablando un poco de del análisis de... de lo que está haciendo el gobierno de Miley y el tema de la marcha universitaria, vamos a ver si se puede reconectar el... Acá estamos, acá estamos, Daniel se cortó, sí. Está bien, está bien. Para ver si podemos hacer un cierre porque son y 51, veníamos hablando entonces... Sí, veníamos hablando un poco del, bueno, de la universidad y bueno, del... Del análisis de la gestión de... De la gestión de... Sí, Javier Miley. Bueno, como también como les estaba comentando, yo creo que también se están empezando y gracias a la movilización y ya para hacer un cierre, gracias a la movilización se le presenta al gobierno de Miley frente a las primeras internas que tiene su propio partido, se le presenta como una de las primeras variables a entender que no tiene que caer en una especie de vanidad política o soberbia política de pensar que son todos zurdos o sea, o son todos politizados o realmente puede tocar y ajustar lo que quiera. Lo que quiero decir es que probablemente esta marcha deje un hito sin precedentes o deje por lo menos un clivaje dentro de no solo la sociedad sobre cómo se va a formar una oposición al gobierno de Miley y quién va a comandar todo eso como por ejemplo lo que vimos en el día de la movilización sino muy bien cómo lo van a tomar ellos y a partir de cómo lo toman ellos va a ser más peligroso más beneficioso dependiendo de si hay una calidad política que yo creo que un poco están cayendo en esa soberbia o en esa en ese gaste ¿no? en esa burla que está todo politizado y demás y que eso también les puede jugar en contra y efectivamente les va a jugar en contra si siguen con esa vanidad. Sí, Dami te quería hacer una última pregunta ¿vos ves que el gobierno de Miley pueda llegar a terminar el mandato sin problemas o ves que puede llegar a haber una remetida de la oposición o puede estallar en sí mismo el gobierno? Yo, a ver siendo politólogo creyendo en las instituciones democráticas creyendo en el modelo de instituciones democráticas que tenemos en Argentina a lo largo de la historia yo no quiero ver una cuestión negativa o una cuestión media no sé si la palabra es golpista pero sí como extremista de que el gobierno no llega no me gusta porque también un poco rompería o dejaría muy lastimada a una sociedad que ya viene lastimada no me gusta esa parte yo tengo la idea y la afirmación de que más allá de que no me guste o más allá de que fracase constantemente una vez tras otra va a terminar el mandato lo que va a pasar es que obviamente la legitimidad va a ser cada vez menos y va a llegar a un punto donde por más que termine burocráticamente el mandato la legitimidad obviamente va a estar totalmente perdida y ahí está la oportunidad tal vez de la oposición del peronismo de no rearmado del peronismo obviamente poder aglutinar y ir ganando espacios e instituciones y ir ganando democráticamente la legitimidad que va perdiendo el otro como es política es un juego de suma cero lo que uno gana el otro pierde entonces entiendo que si se va a terminar el mandato se va a perder legitimidad y probablemente estalle estalle en las internas pero no creo que eso termine por romper una continuidad democrática a eso voy yo dije que una reflexión mía fue que el principio del fin de Alberto fue la foto de Olivos más allá de su definición creo que el principio del fin de Alberto fue la foto de Olivos y yo creo que para para mi ley la conferencia que dio anterior a la marcha universitaria y la marcha universitaria puede llegar a ser el principio del fin de mi ley más allá de que termine el mandato eso es indistinto si ahora entiendo ahora entiendo donde vas si obviamente opino lo mismo yo creo que la movilización en si y lo que fue la movilización termina siendo una foto de la pérdida de legitimidad que empieza a tener el oficialismo que empieza a tener mi ley como lo fue la foto de Diego Alberto bueno yo entiendo que esto es como un video por así decirlo porque es más más largo más masivo más poderoso me parece esto que pasó entonces sí pero sí considero que bueno que tiene que terminar por cuestiones democráticas el mandato pero si la pérdida de legitimidad es clara es obvia y eso sí si opino como vos bueno dami te agradecemos vos querés preguntar algo más no 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 te agradecemos muchísimo daniel y bueno daniel daniel porque tu daniel todo el tiempo daniel te agradecemos muchísimo por tu paso por pateando barrios y si queremos cerrar el tema de la columna así te podemos tener todos los jueves en pateando barrios ¿qué tema querés de cierra dami ¿qué tema querés de cierra para cerrar? un tema a ver ya no es un tema que quieras que Day lo pueda encontrar fácilmente ¿no? pero ¿qué querés escuchar de algún temita musical para cerrar? y por el día si te van a escuchar algo medio melancólico no sé estoy viendo cerramos con algo de soda dale algo de soda dale a ver Day si tenés a lo que encuentre de soda para cerrar el programa lo que encuentre siempre hay un toque melancólico en soda así que está bueno me gusta me gusta para ver el frío la humedad la lluvia caer y todo eso qué lindo qué lindo bueno con unos matecitos también te esperamos los próximos jueves para para seguir muchas gracias por todo te agradecemos mucho Damián gracias chao nos vemos y bueno si encontrás algo de soda vamos con algo de soda